arranca oficialmente nuestra campaña, si bien es cierto hace unos días estuvimos haciendo algunas actividades pero hoy oficialmente comienza nuestra campaña, la quisimos hacer de proceso cortita la gente por ahí está cansada, yo estando en televisión y ya viste como que por el cambio pero bueno, creo que es importante en este caso hacerle conocer a nuestra ciudad a nuestra comunidad, nuestras inquietudes, nuestras propuestas, algunas cosas de las que hemos hecho pero también las que tenemos pensado hacer hoy firmamos la construcción de un nuevo jardín, un edificio para el jardín 914 que ya existe, así que realmente hoy lo firmamos, la semana que viene ya está también comenzando esa construcción esa construcción, así que fíjense que cosas importantes han sucedido y van a seguir sucediendo en nuestra gestión por ahí nos hablan de que van a traer escuelas o van a traer universidades y no sé cuántas cosas más y la verdad que no tienen idea, digo yo, porque a veces la desesperación o de hacer alguna propuesta o de mentirle a la gente hacen que digan este tipo de cosas y la verdad que si fuera tan fácil traer una universidad a San Pedro ya lo hubiéramos hecho obviamente, porque en definitiva ignoran que traer una escuela secundaria una escuela, una universidad a San Pedro no depende del intendente municipal, depende del Congreso de la Nación es decir que se decía que no es la Nación, que le destine el presupuesto correspondiente y es la forma de traerlo porque cuando nosotros escuchamos este tipo de cosas, esas promesas y por ahí decimos nosotros, bueno, bárbaro y cómo lo van a hacer y ahí es donde empieza el debate, porque el debate verdadero es no decir sabemos cómo hacerlo, lo vamos a hacer sino que nos expliquen cómo lo tienen que hacer, cómo lo van a hacer ahora, la verdad que por ahí en un medio me ha preguntado qué me preocupa de la oposición y la verdad que yo digo, sí, hay algo que me preocupa mucho de la oposición no porque pueda llegar a tener posibilidad de ganar, no, sino porque justamente no tiene ningún tipo de propuestas son todos denunciados, en todo, en todo lo que dice, anuncia que van a hacer traer universidades, que van a traer fábricas, que van a traer empresas y la verdad que lo que estamos en esto, sabemos que si no se hacen las reformas estructurales que corresponden a hacer en nuestra ciudad es imposible que puedan hacerlo por eso realmente, obviamente la población que necesita esas cosas obviamente sabemos que lo necesitan, pero que no es tan fácil hacerlo si hubiera sido tan fácil hacerlo, seguramente nosotros lo hubiéramos hecho como hemos hecho tantas cosas la reconstrucción, la repavimentación de la Ruta 1001 se está haciendo arrancó desde la zona del Corralor Municipal y va a terminar en Río Tala incluyendo lo que es el Camino Crucero General Belgrano usted viene a un candidato el otro día caminando sobre el pavimento contándonos a todos los santadrinos que era una mentira más de esta gestión pero estaba caminando sobre el pavimento, decía una mentira más la repavimentación, una mentira más decía del oficialismo, la repavimentación de la Ruta 1001 y estaba caminando sobre la Ruta 1001, yo no sé si pretenden lo hacen adrede o pretenden autoflajerarse no sé qué les pasa porque a veces me dan risa perdónenme, perdónenme, pero bueno, no puedo contener a este tipo de cosas la verdad que, vuelvo a repetir, no sé, el tipo que lo hacen adrede porque no creo que sea tan tonto, si pretenden ser candidato más allá de que por ahí ahora se van a cambiar dos campañas paralelas bueno, uno dice una cosa, la traducción es otra, la misma lista, así que pero bueno, es un problema de ellos pero sí, ojo, que uno por ahí se ríe con estas cosas y le cae la realidad, pero es preocupante es preocupante que tengan posibilidades de ganar unidación con lo que hemos sufrido los sanpedrinos en algunos años, hace unos años atrás, cuando por ahí personas que estaban totalmente, que no eran capacitadas para hacerse cargo del municipio se hicieron cargo y le hicieron un desastre a todos los sanpedrinos ¿no? así que hay que tener memoria de esas cosas yo estoy convencidísimo que San Pedro no va a volver atrás no quiere volver atrás no quiere que gente sin ningún tipo de experiencia pueda llegar a tener posibilidades de hacerse cargo de nuestro municipio nuestro municipio tiene que seguir adelante no tiene que detenerse, no hay que volver nunca más los sanpedrinos no queremos y no quieren, estoy seguro la inmensa mayoría de los sanpedrinos no quieren volver para atrás quieren seguir para adelante y San Pedro se está reconstruyendo realmente falta, falta mucho, sí, sí, tú de acá que falta un montón todavía bueno, ahí es, obviamente ustedes habrán escuchado a todos ellos por eso digo yo que me preocupa realmente cuando alguno en la oposición promete cosas que son irreversibles porque yo escuchaba estos días atrás decir vamos a duplicar el presupuesto en seguridad dice duplicar el presupuesto en seguridad significa aumentar el 100% las tasas pero como ellos no saben del tema de las tasas porque creen que las tasas se determinan a través de una declaración jurada acaecemos nosotros con nuestro contador es difícil el tema, ¿no? porque digo, yo vuelvo a repetir no sé si se autoflagela o no lo hacen las redes, ¿no? pensar que las tasas que debe determinar obviamente el ejecutivo unicipal a través del presupuesto y luego lo trata el Consejo Legislativo que eso se trata como una declaración jurada que no hace nuestro contador pero bueno, realmente por eso me estoy preocupado, ¿no? y yo de ahí cuando digo que la oposición no tiene propuestas y claramente es eso lamentablemente la oposición hace solamente enunciados y se trabucan un poco se traban un poco cuando le preguntan ¿cómo lo hacen? ¿cómo lo van a hacer? ¿no? porque hay periodistas casi todos, ¿no? los periodistas que que preguntan y a veces les preguntan y esto es muy bueno que ustedes les pregunten es muy bueno porque entonces nos exigen a nosotros de contarle a la población realmente cómo vamos a hacerlo porque cuando le preguntan ah, bueno, ¿y cómo lo vas a hacer? y dicen con gestión con gestión ah, ¿y con quién? ¿y dónde? ¿no? porque hay candidatos que están diciendo que todas esas cosas se van a terminar si no sé qué tipo de gestión van a hacer para conseguir estas cosas por eso realmente yo digo y sostengo que la oposición hoy no tiene ningún tipo son solamente enunciados yo agarro también un lápiz y después me caucheo con un coax que no tengo yo no me caucheo no es necesario porque yo a la población siempre le hablo con el corazón y desde el corazón y si me equivoco o seguramente si me como una S va a ser porque justamente yo no tengo un coax 24-7 al lado mío que cuando voy a hacer un medio me están soplando o me están diciendo yo hablo con el corazón y como me sale como siempre lo he hecho desde toda la vida